Por dejar al corazón que volara libre Repisó sin andar roto, así insensible Y al borrar cada cicatriz de mi mundo yo me volví La reina señora de cada momento La única dueña de mis sentimientos La emperatriz de mi vida Ven y enséñame a creer Que este mundo puede ser algo más que un lugar tan vacío Cariño mío Toma mi alma entre tus brazos Levanta mis pedazos Debo que hablara siempre tus besos por todo mi cuerpo Y vuelvo entendiendo que compro a mis sueños Ay, emperatriz de mis sueños Permiso, señor Sírvanos, por favor Para mí no, muchas gracias Acompáñame con una copa, por favor ¡Ay! ¿Pero qué demonios? Ahí está la confusión Y te disculpará ¿Puedo pasar? Sí, pase Gracias Oh, qué de modo que aquí trabajas, emperatriz jurado Este es tu imperio de cristal Vamos a ver qué opinas Cuando tus vidrios queden Convertidos en astillas ¿Qué tal un cambio de imagen? ¿Pero cómo puedes ser tan torpe? Por favor, señor Disculpe Mil disculpas Yo, yo, yo Yo se lo pago Descuéntemelo Ni un año de tu sueldo Alcanzaría para comprar ese coñac perfectado Don Justo es Solo una botella de coñac Una botella muy fina De una colección especial Firmada y preservada por más de 20 años ¿Crees que es una botella cualquiera? No, 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 señor Recoge tus cosas y te vas Estás despedido Señor Yo necesito el trabajo, por favor No Yo no puedo tener en mi casa Una mujer tan inepta como tú Don Justo, mañana mismo Tiene aquí una botella como esa Se lo aseguro Yo la puedo conseguir Es que no se trata de eso, emperatriz Se trata de que yo no quiero en mi casa A una inepta como esta mujer Sal de aquí ¡Fuera! Eh, don Justo Perdónenme, pero soy un poco sensible frente a estas cosas Voy a hablar con esa mujer, me duele ver lo que pasó Déjala No, no, no puedo, no puedo Quiero tranquilizarla Por favor, no se vaya a molestar Así soy yo, ni modo Perfecta ¿Me puedes explicar qué es todo esto? Pues, ¿qué iba a hacer? Me puse muy nerviosa cuando te vi Y por eso tiré todo No estoy hablando de lo que pasó allá arriba Quiero saber qué haces aquí ¿Estás loca o qué? Trabajando en la casa de mi peor enemigo Mi madre humillándose ante esta gente Ellos no saben que soy tu madre Además, necesito el trabajo Tú no necesitas nada, mamá ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir? Te he dicho que te puedo dar todo lo que quieras No, no, no quiero que me des nada Yo ya no confío en ti Uf, qué orgullosa eres Pues sí, soy muy orgullosa Pero ya no confío en ti No fuiste a amenazarme a mi casa Diciéndome, insinuándome Que querías que Roberto desapareciera de mi vida Eso es inútil Ay, entonces Qué casualidad que ese mismo día Fueron a quemar el taller de Roberto ¿Quién fue? ¿Lo hiciste tú? ¿Qué tuviste tú que ver en eso? ¿Eh? ¿Qué quieres? Arruinarnos Siempre pensando lo peor ¿De dónde sacas eso? ¿Es mentira? Y qué bueno que te corrieron de esta casa De no haberlo hecho Algo se me hubiera ocurrido Para que salieras de aquí Tú no eres una servieta, mamá Y de gusto de real, mucho menos Salud, salud Pues ¿Qué te puedo decir? ¿Qué tal detallazo? ¿Tú sabes cuánto tiempo he buscado esto en internet? Esto no se consigue Esto es edición especial Ese es el cero Lo sabía Lo sabía Para que veas cómo me las gasto No, qué tal detallazo Sí sigues con lo de la colección, ¿cierto? Por supuesto, claro que sí Oye, ¿cómo has estado? ¿Qué ha sido de ti? Eh... Bueno, desde la última vez que nos vimos Han pasado muchas cosas en mi vida, ¿sabes? De hecho, estoy Pues Pasando Una de las experiencias Terminando de pasar Una de las experiencias más Traumáticas de toda mi vida Me enteré de lo que pasó con Isabel Sí Pero Alejandro, la vida a veces nos da esa clase de golpes Para que Correjamos nuestro camino ¿Es así? ¿Eh? ¡Suéltame la maldita corbata! ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Ya? ¡Se acabó! Solucionado por el mal de la corbata Listo Lamento que te tengas que ir, emperatriz Ni siquiera aceptaste tomar una copa conmigo Si no hubiera sido por la torpeza de la serie En fin Le aseguro, don Justo, que no tiene mayor importancia Me dio mucho gusto saludarlo y espero verlo pronto Cuídate mucho No se preocupe, conozco el camino Gracias Gracias Te estás equivocando para las personas que escoges en el servicio de esta casa Esa mujer es una inepta, es una buena para nada Se tiene que adaptar, señor Pero ella es una buena mujer, trae excelentes cartas de recomendación Bueno, ¿y qué piensas hacer? ¿Dejarla hasta que destruya toda la casa? Yo quiero a esa mujer fuera de aquí y se lo dije Ya le corrí, por lo tanto se va a ir Es que ella merece otra oportunidad, señor Estoy segura que pronto va a aprender a hacer las cosas como a usted le gusta A esa edad nadie aprende Nadie Señor, es que me parte el alma pensar en que se quede sin empleo Ella lo necesita Por favor Que le haga caso, virgencita Te lo ruego Que justo del real me dé otra oportunidad Pero qué terca eres, Agustina Esa mujer es una inepta No entiendo cómo es que la defiendes Ponga la prueba unos días, señor Va a ver que va a quedarse muy contento con su trabajo Está bien Que se quede Pero evita que se meta en cosas importantes Manténla fuera de... Fuera de mi vista, aunque sea No sé por qué no me da confianza Siento que quiere ver más allá de lo permitido No, no sé No quiero que los secretos de esta casa Queden en manos de una torpe como esa No se preocupe, señor Yo sé manejar estas cosas Perdón, pero... ¿Puedo hacerle una pregunta? A ver ¿Qué quería la señora emperatriz jurado? ¿No siguió molestando con el asunto de su hija? No No, no vino a eso Emperatriz ya se creyó, Lea La historia esa que hicimos de su hijita muerta Ya no la va a seguir buscando Y ese secreto debe quedar enterrado, Agustina Está claro Emperatriz jamás se enterará de que su hija Es Esther No sabes el placer que siento de sol imaginar Mal estúpida de emperatriz Llorando frente a una tumba Ay, Dios mío Es que emperatriz es... Es emperatriz, o sea No es cualquier mujer Si lo hubieras visto ese día en la alberca Cuando se peleó con Isabel Parecía... Parecía un demonio Te juro, yo nunca la había visto así Bueno, es que por todo lo que me has platicado Pues sí es una mujer que te ha demostrado que te ama, ¿no? Vaya, ¿de qué manera? Bueno, pero yo sé que importa Todo lo que ha hecho, lo ha hecho por ti, ¿cierto? Sí Sí, sí, pero tú sabes, yo, yo no... O sea, ella y yo no vamos a poder estar nunca juntos ¿Y sabes por qué? Porque sería como darle una patada a Justo y a mi sobrina Y eso es algo que yo no voy a hacer Además, no te olvides, es algo muy importante O sea, ella no se divorció nunca O sea, ella todavía es una mujer casada Alejandro, los procesos de divorcio son muy largos Y lo sabemos Mira, la vida me ha enseñado Que uno tiene que pensar primero en uno mismo Luchar por lo que te importa Por lo que realmente quieres Si en Veratriz jurado es la mujer que amas Lucha por ella, hermano Tienes que luchar por ella Sin importar lo que tengas que enfrentar Tú sabes que eres un buen hombre Y mereces estar con la mujer que amas Mereces ser feliz con ella ¿Cómo hago para sacarte de mi mente, Alejandro? ¿Cómo hago para convencerme Que esto que yo siento no es igual a lo que tú sientes por mí? ¿Por qué deseo tenerte? ¿Por qué tengo que quererte ver a todas horas? ¿Por qué? ¿Por qué me roba la paz tu recuerdo? ¿Por qué? No puede ser Están engañando a Emperatriz Están jugando con ella Su hija está viva O sea, que tengo una nieta Sí Sí tengo una nieta Una nieta que no sabe que tiene una madre Que no sabe que tiene una abuela Que la puede querer Que la puede cuidar No, 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 no Yo no me puedo ir ahora así No ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me tengo que quedar? No Pero no puedo desafiar a Justo del Real No, ese hombre no se va a tocar el corazón ¿Qué hago? Ay, Dios mío, ayúdame ¡Mi niña! Mira nada más Qué cosa más rica Ay, Lolita Oye, el joven está allá arriba ¿Quieres que le avise? No, no le digas nada No es que, ¿sabes qué? Que vine para traerles esta probadita de pastel Porque estoy como experimentando muchos sabores Ay, pero se ve riquísima Mira nada más A ver si les gusta ¿Me dices, eh? No, claro que sí ¿Qué te ofrezco, mi niña? ¿Qué te tomas? Un cafecito Un cafecito, claro que sí Claro que sí, mi niña Le pones dos de azúcar, ¿eh? Ay, y el que te gusta a ti, ¿eh? Por supuesto Ay, perdón ¿Qué? Es que se está desagüando mi lavadora ¿Quieres que te ayude? No, mi vida, ahorita vengo Si en Bratriz juradas la mujer que amas Lucha por ella, hermano Perdón Logré que don Justo te diera una nueva oportunidad perfecta Así que aprovechala al máximo Muchísimas gracias, Agustina Me da tanto gusto quedarme aquí Ahora que tengo motivos para... ¿Qué hablas? ¿A qué motivos te refieres? Quiero decir que mi situación es muy difícil Es que necesito este trabajo, el dinero Necesito pagar unos... Unos adeudos que tengo con el banco por mi casita Tranquila Cuídalo, entonces hazlo lo mejor que puedas Sí, sí, sí No te preocupes Sí, sí, sí Bueno, nos vemos al rato Gracias Claro que lo aprovecharé Ay, justo del real Qué pequeño es el mundo El destino nos vuelve a unir Y ahora que sé que estás tratando de engañar a mi hija No me voy a salir tan fácilmente de tu vida No, señor Ay, déjenme Suélteme, suélteme No, no, no quiero que me agarren No, no estoy loca Ay, no quiero estar aquí Ay, no me amarren a la cama Yo no estoy loca Ay, no me jalen Ay, no, no me están lastimando No me jalen Ay, yo no quiero que me amarren No quiero, por favor, no me amarren Ay, me lastiman Ay, ay, ay Ya déjenme Ya déjenme, por favor Ay, 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 ay Ay, justo del real Un día vas a pagar esto Me lo vas a pagar Lo juro Ay ¿Qué pasa? ¿No puedes dormir? No puedo dejar de pensar En que estas pueden ser Mis últimas horas en este lugar Ay, pero tengo miedo, Lulu De que justo me vaya a hacer algo Cuando yo salga de aquí Ese señor prometió sacarte del país, ¿no? Sí Prometió sacarme del país A cambio de mi libertad Pues entonces Deja que te saque de aquí Y prepárate Para cobrarle a él Y a esa mujer Todo el daño que te han hecho Si a mí no se me olvida Que le vendí mi alma al diablo Con tal de mi libertad Pero va a valer la pena Porque yo voy a hacer justicia Alejandro Perdón No, en serio No No sé qué decir Pues no digas nada ¿Qué vas a decir? Fue Fue un accidente Ya No, es que eso Eso me pasa por no tocar La puerta antes Ya sabes Para la próxima Sí Bueno, qué bueno Que estés aquí De todas formas Porque Porque precisamente Contigo quería hablar, Esther ¿Ah, sí? ¿De qué? De mí De mí Mira He estado pensando Bastante Y he llegado Pues a la conclusión De que Que gran parte De todas las cosas Que me han pasado últimamente Han sido Pues por mi culpa Por no haber sido claro Conmigo mismo Y Pues fundamentalmente Con mis sentimientos Eh Tú me quieres mucho, ¿no? Claro Eso nunca lo tienes que dudar Pues nunca lo he hecho Ven Ven Yo 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 lo que quería decirte Pues es Precisamente Siéntate Siéntate Te lo voy a Mira Tú 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 más que nadie Sabe cuánto sufrí yo Con todo lo que me pasó Con Isabel Tú me viste Me viste Pues Bueno De más está Recordarlo Eh Ya no voy a sufrir más ¿Sabes? Ya me cansé de sufrir Ya No quiero seguir Pues Metido en lo mismo Y Pues si quiero olvidarme De todo Quiero seguir adelante Entonces No, no Es que Si es eso Me da muchísimo gusto ¿Eso es lo que me querías decir? Pues más o menos Está relacionado con esto He tomado una decisión Esther Una decisión que es muy importante Para mí Y yo quiero Y necesito Que tú seas La primera persona En saberla Alejandro Ya dime Esther Voy a luchar Por el amor de Emperatriz Me voy a dar una oportunidad Con ella Esther Por favor Necesito Que tú me entiendas No, no te voy a entender Alejandro No te voy a entender No te puedo entender No puedo entender Lo que te pasa No puedo entender Tus sentimientos Bueno, yo sé Que es complicado Entender mis sentimientos Pero Pero entiéndeme Por favor Tengo que ser honesto Conmigo mismo Y con la gente Que más me quiere Eso está bien Eso está muy bien Pero entonces No te justifiques Yo voy a resolver esto A mi manera Porque además Es lógico O sea, yo A ti te gustan las mujeres Que no son buenas Las mujeres que no te respetan No me digas esto, ¿sí? No, sí te lo digo Porque es la verdad ¿No te das cuenta, Alejandro? ¿No te das cuenta Lo que me estás haciendo? Me estás dando un golpe bajo Me estás diciendo Que estás Que estás enamorado Que quieres estar Con una mujer Que no tiene corazón Con una mujer Que ha destruido Todo a su paso Con una mujer Que no tiene escrúpulos No, no me voy a calmar Alejandro Pero, ¿sabes qué? Vete con ella Vete con ella Y que te destruya la vida ¿Por qué me dices todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es la verdad? A mí me duele muchísimo Decirte esto Pero un día Yo te voy a decir Te lo dije Eso es lo que te va a pasar Ya, Esthercita No, no me digas, Esthercita No me quieras tocar Porque además Yo no soy el tipo de mujer Que te gusta Yo no soy como emperatriz Yo no soy como Isabel Pero, ¿sabes qué, Alejandro? Por ti Un día quizá Yo me puedo convertir En la peor ¿Y las nietas del señor No viven aquí? Pues ya hace mucho Que se fueron La niña Elisa Tiene ciertos problemas Y la señorita Esther Se fue a estudiar a Suiza Pero ya regresó ¿Vive aquí? ¿Y quién? ¿Esther? Sí, sí Vive aquí Pero a ti ¿Por qué te importa? ¿Para qué tanta preguntadera? Mira, al señor Don Justo No le gusta Que la servidumbre Se meta en los asuntos Privados de la casa Perfecta Así que Nada de preguntitas ¿De acuerdo? De acuerdo, de acuerdo Bueno, buenas noches Y no se te olvide Mañana te quiero Con un uniforme Sí, sí, sí Buenas noches Esther Mi nieta Esther ¿Eso es lo que tú quieres? Alejandro Dime si eso es lo que tú quieres Que me convierta en una mala mujer Para poder llamar tu atención Por favor, no lo tomes así Por favor, no es algo personal ¿Cómo no lo voy a tomar personal? ¿Sabes qué? Alejandro Haz con tu vida lo que tú quieras ¿Sabes? Perdóname, pero sí Esta vez sí voy a hacer con mi vida Lo que quiero Ya me cansé de decirle a Alejandro Bueno con todo el mundo Que piensen todos primero Antes de pensar en él Lo siento, Esther Pero esta vez no Está muy clara tu posición Espero que te vaya bien Buena suerte Quiero que consigas Varias botellas de ese coñac Las que alcances a encontrar, Coco A primera hora las quiero Hasta mañana ¿Qué quieres, Coco? ¿Alejandro? Sí, soy yo Eh... ¿Qué ocurre? ¿Por qué me llamas a esta hora? Emperatriz, escúchame Necesito que hablemos Quiero verte ¿Para qué? ¿Para seguirme insultando? ¿Para seguirme diciendo Que te hice daño? ¿Que arruiné tu vida Por haberte abierto los ojos Frente al engaño que vivías? Por favor, ¿me puedes dejar hablar? Pues ahora no quiero escucharte Estoy muy dolida contigo Y no me interesa Lo que me tengas que decir Así que déjame tranquila Lamento mucho lo que pasó En tu oficina Pero ya Ya, capté el mensaje Para ti soy lo peor Por ayudarte Pero no puedo hacer nada Porque es tu equivocada forma De ver la vida Adiós Sí, soy yo otra vez Podrías por lo menos dejarme hablar Antes de colgarme el teléfono Alejandro, si no me quieres Siendo una mujer buena Entonces tal vez me quieras Si me convierto en una mujer Como emperatriz jurado Por favor, apúrense La señora emperatriz no tarda en llegar Se va a poner furiosa Ella no tiene por qué enterarse De lo que pasó aquí Tienen que limpiar esto de volada ¿O qué me estás ocultando? ¿Qué significa esto? Pues es que vino una mujer Que se hizo pasar Por una persona de limpieza Y mantenimiento Y pintó esto ¿Y a mí para qué me sirve Esta información? ¿En dónde está la seguridad De esta oficina, Coco? ¿Qué mujer fue? La tenemos registrada En las cámaras de seguridad ¿La quieres ver? Por supuesto que quiero verla De inmediato Ahora mismo voy a conocer A la desgraciada Que me está siguiendo los pasos ¡Que quede bien limpio! Pase, por favor, siéntese Gracias Dígame Le tengo noticias, señorita Esther ¿Y cuáles son? La mala Es que yo creo que no vamos a poder Demostrar la inocencia de su padre Porque Armando Mendoza No fue inocente La buena Es que creo Que puedo demostrar La complicidad De otra persona ¿De emperatriz jurado? Así es Y eso no es todo La investigación Me ha llevado A un caso aislado Que involucra A don Justo del Real Ay, dígame, por favor ¿Qué caso? Fue un caso Que se dio por terminado De una manera Extraoficial Pues no, no entiendo nada Pero por qué se cerró El caso así Me lo puede decir Mire Es un caso Que tiene que ver Con la desaparición De una mujer La señora Leonor Bustamante De del Real Su abuela, señorita Esther La esposa De don Justo del Real Alégrese La suerte está de nuestra parte Ni sabe lo que ocurrió La casa donde entré a trabajar Es la de Justo del Real Ese hombre que le ha hecho tanto daño Pero me he enterado de muchas cosas Y yo creo que ahora sí Muy pronto voy a poder sacarla de aquí Para que todo el mundo se entere De que usted no está muerta Como él les hizo creer Tengo que hacer una llamada ¿Me permite, por favor? Ah, claro que sí Yo voy a ir Por algo de mi bolsa Sí, sí, muy bien Gracias Ahora sí vas a tener Que aclarar muchas cosas, Justo La promesa sigue en pie No voy a descansar Hasta verte tras las rejas Señor La señora emperatriz jurado Le envía estas botellas de coñac Aquí está la tarjeta Espero poder arreglar De esta manera El daño que hizo Su empleada ¿En dónde está Esa tal perfecta? Quiero que me diga ¿Qué relación tiene Con emperatriz jurado? Se fue a su casa, señor Fue a traer ropa Porque no tenía suficiente Pero en cuanto llegue Le digo que se reporte con usted Yo creo que emperatriz jurado Y ella no tienen nada que ver Entonces, ¿por qué tanto interés De emperatriz en ella? Pues es una manera De llevarle la contra, señor ¿Usted cree que ella Quiera ayudar a perfecta? No, aquí hay dobles intenciones Me mandó a llamar Sí ¿Qué es esto? En vista de que no quieres Ver a Mauricio Te escribí una carta Y te dejo esa botellita No sé de qué se trata Gracias por el video Se puede retirar Aquí Aquí está ¿La conoces? Por supuesto Sé muy bien Quién es esta tipa Ya sé quién es la mujer Con la que andas Y que está dejando mensajes Por todas partes ¿Qué estás diciendo? ¿Cuáles mensajes? Tu mujercita Lo hizo otra vez Esta vez se atrevió A pintar un grafite En mi propia oficina Eso no puede ser Claro que lo es, Manuel Pero la muy pruta No sabe que hay cámaras De seguridad Y la tengo grabada Es la tipa A la que le dicen La gata ¿La conoces? Manuel ¿Eres tonto O te haces? No me digas Que no sabes Que esa mujer Es la hermana De Armando Mendoza ¿Qué estás diciendo? Quiero verte en la casa De esa mujer Vamos a aclarar Este asunto De una vez por todas ¿O prefieres Que lo arregle yo sola? Tú decide Me usaste ¿Verdad? Déjame explicarte ¿Explicarme qué? ¿Que acabaste Con todo lo que sentía? ¿Que me humillaste? Si tú supieras Lo que fue Sacarme a Emperatriz De aquí Perdóname Lo eché todo A perder Te amo Pero tienes razón Por favor Perdóname Pero entiéndeme Tenía que hacerlo Tú lo que querías Era Humillar A Emperatriz ¿Verdad? Así es que Tu amor por mí Era ¿Qué? ¿Desechable? El amor No es venganza ¿Eh? El amor Qué conmovedora escena Manuel Qué patético Te ves Yo pensé Que habías encontrado A una gran mujer Y mira Donde viniste a parar Por eso Te daba miedo Que yo supiera Con quién estabas ¿Ese era el miedo? Le digo Que la señora No está Si quiere Le puede llamar A su celular Escúchame Ya lo hice La he llamado A más de 20 veces Si no me puedo Comunicar con ella Mire Necesito que me haga Un gran favor Dígale que Me urge Escúchame bien Me urge hablar con ella Sí Está bien Gracias Así que tú piensas Que soy poca mujer Para Manuel Emperatriz Yo voy a arreglar Este asunto ¿Qué vas a arreglar Tú Manuel Por favor Dime en la cara Todo lo que me tengas Que decir Lo que te resta De vida No me alcanzaría Para decírtelas Eres la causante De todas las desgracias De mis sobrinas Y de Armando Yo soy mucho más mujer Que tú Tú eres una cualquiera ¿Qué pasa? Déjala Yo sé defenderme muy bien Y miedo no le tengo Tienes tan cochina el alma Emperatriz Te cargaste a toda la familia De mi hermano Qué lástima me das Jamás estarás a mi altura Jamás Tienes que conformarte Con mis obras Y escúchame una cosa Mujercita Te vuelves a acercar A mi casa O a mi empresa Y te meto a la cárcel Que no se te olvide eso Mugrosa Si quieres que te hunda Lo hago Si quieres que te pisotee Lo hago Estuvo suave Si emperatriz Me voy Soy alérgica a los gatos No puedo despedirme Sin antes entregarte esto Me estaba esperando El momento preciso Para que lo tuvieras Tu hermana lo trajo para ti Del mar donde alguna vez Tú la rescataste De morir ahogada Esther Creo que es lo mejor Que puedo hacer Recordarte que hay gente Que te ama Gente que te debe la vida Yo también soy Una de esas personas Yo sé que lo nuevo Esto terminó Pero tienes a tu hermana Llámala Búscala No dejes que el rencor Te siga hablando ¡Ester! 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? ¿Tú qué crees? Es nuestra hermana Y no voy a dejar Que se ahogue ¡Cuidado! ¡Ester! Te voy a buscar Te lo prometo Que te voy a buscar Y vamos a estar juntas Otra vez Pero todavía No es el momento La vida nos dirá Cuando No entiendo Qué hacen ustedes dos En mi casa ¿Por qué mejor No contestas Lo que te preguntó El señor? ¿Qué es? ¿Es un interrogatorio O qué? Señor del Real Solamente Quiero pedir su colaboración Para el esclarecimiento De un caso Yo no tengo Que dar más explicaciones Mi esposa está muerta Y ustedes No son nadie Para faltarle El respeto A su memoria Pues yo estoy segura Que hay algo Detrás de todo esto Porque si no ¿Por qué se cerró El caso así como así? Esther Deja de meter Tu nariz Y preocúpate Por tu futuro Por algo Que valga la pena La memoria De Leonor del Real Es sagrada En esta casa Ay Qué ineptitud Pero ya me voy Acosentrando Gracias Disculpe Disculpe señor Está bien Perfecto Disculpe Ay 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 Dios mío Ay ¿En qué me estoy metiendo? Si justo lo descubre Me desaparece Como lo hizo Con la señora Leonor Ay Vete de aquí Y déjame en paz Esther No quiero tener Usar la fuerza Callarme Amenazarme Porque en el fondo A ti te da miedo Que yo pueda averiguar algo Silencio insolente Ahora no estoy Para atenderlo señor Investigue lo que quiera Hagan lo que quieran No tengo nada Que esconder Yo estoy segura Que tú tienes Muchas cosas Que esconder Yo las voy a averiguar Fuera de mi casa Los dos Fuera de mi casa Ay con mucho gusto Me largo Don Justo Contrólese por favor Usted Más le vale Que la próxima vez Venga con una orden judicial Porque aquí no vuelve a entrar Por supuesto que sí Mi nieta Ella es mi nieta Esther Qué hermosa es Le pido por favor A que me ayude A saber en dónde está La señora Leonor Qué pasó con ella No sé Alguien tiene que saber No puede ser que la tierra Se le haya tragado Así como así Mire señorita Esther El único problema aquí Es que Ya pasó mucho tiempo Desde eso Ya sé Yo sé Que ya pasó mucho tiempo Pero Es que sabe que Yo estoy segura Que este señor Tiene un secreto Estoy segura Mi nieto No me falla Claro Seguro Tú no eres como emperatriz Simplemente te contagió Del odio a mi hermano Fíjate que no Eso para nada Es verdad Graciela La verdad Es que yo trabajé Con tu hermano Yo pensé Que era mi amigo Me tendió una trampa Terminé como un ladrón Ingenuo, ¿no? No quiero escuchar más ¿Por qué? ¿A qué le tienes miedo? La verdad Prefieres juzgar Sin saber Lo que pasó realmente ¿Sabes? Yo soy tan culpable Como emperatriz ¿Y sabes por qué? Yo reuní Las pruebas Contra tu hermano Ya no me digas eso No, porque no Es la verdad Tu hermano Tu hermano era un delincuente Yo fui quien lo demostró Graciela Cobrar venganza Por cosas De las que no tienes ni idea Defendiendo a un delincuente Que por cierto Ya murió Te vuelvo a preguntar ¿Quién? ¿Quién eres? Porque Porque casi te vas a la cama Con un hombre Solo por venganza Cállate Cállate Por favor No Sí, yo te amo Amor 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 Ten Por el servicio del taxi Porque si Si tu amor Es como un Taxímetro Que corre Ahí tienes Para Para que no sientas Que perdiste tu tiempo Con tu permiso Perdóname Perdónate Gata Perdónate Hola Ay, dígame Que me tiene buenas noticias Por favor En este momento El juez está firmando El documento Donde eres totalmente libre ¿En serio? ¿Estás seguro? Ya con ese documento Puedes salir de aquí Cuando tú quieras Ay, gracias 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 Ay, cito Niña Niña ¿Por qué pusiste seguro? Niña Niña Hija, ¿estás bien? Sí Oye, estabas vomitando ¿Verdad? Yo te escuché Respóndeme Sí, estabas vomitando No, lo que pasa Es que comí algo En la calle Y me cayó pesado ¿Segura? Hace muchos días Que no comes nada Hija Te vas a enfermar Estoy bien, Nana No, 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 estoy bien Pues con permiso ¿Te quedaron bien los trapos? Gracias Gracias Sí ¿A quién buscas? Pues a justo Pensé que iba a venir por mí Tu abuelo Tu abuelo es un hombre muy ocupado No puede venir por ti Ah, pero eso sí Me encargó que hoy mismo cumplas tu parte del trato No Yo necesito hablar primero con él Para empezar me tiene que decir Qué va a pasar con mi herencia Por favor Todo con calma y paciencia No No, 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 no Yo no tengo tiempo para paciencia Dígale que si él no cumple su parte Yo no cumplo la mía Súbete y en el camino le hablamos Súbete Acaba de llegar Aquí está la tarjeta Sé que estás molesta conmigo Pero quiero que hablemos Te extraño no sabes cuánto Alejandro Mira esa ridícula A ver ¿Cómo puedes explicarlo? Ahora se siente mal por todo lo que me dijo Ay, qué belleza No hay nada mejor que un hombre reconociendo sus errores ¿Qué está pensando, eh? Que con unas estúpidas flores va a lograr que lo perdone Amigo, unas simples flores no me va a quitar esta rafa que tengo No, qué fracito Este dolor que me causó Ay, cálmate ¿Qué se está creyendo dejando Miranda, eh? ¿Qué se está creyendo? A mí me dolió su ingratitud Me dolió todo lo que me dijo Bueno, nada más quiere hacer las paces ¿Puesto o no? Que no me busque Si tan mal ha hecho, que no me busque Así que se vuelve a llamar O viene, le vas a decir eso, Coco Que uno no busca quien le hace daño ¿Entendido? Alejandro Miranda se tiene que olvidar de mí Del mismo modo en que yo me estoy olvidando de él Yo no quiero agradecer de él